Música Incluso la paz se puede comprar a un precio demasiado alto. Benjamin Franklin Con esta frase yo te quiero recordar esta escena. Una cruz, dos cruces a su costado y tres personas colgando ahí. Vemos a tres personajes. El ladrón que no le importa qué es lo que está pasando en ese momento y antes reclama una señal milagrosa. Otro personaje, un ladrón pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Y el tercer personaje y más importante, Jesús muriendo por nosotros. La paz se logra si tú reconoces en Jesús la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado. ¿Qué precio más alto tuvo que pagar Jesús con su vida para poder llenarnos de paz? Un ladrón se fue con él y logró la paz. El otro no estuvo con él y su paz no fue alcanzada. Así que te invito a estar en paz con Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!